Con la participación de 130 golfistas, se disputó de la octava etapa del circuito Super Series del Jat y Golf Club Paraguayo, que puso en juego la Copa Henkel. Muy contentos, un torneo espectacular, ya prácticamente tradicional acá del club. Y pudimos disfrutar un hermoso día de golf y con la auspicio de Henkel, que siempre organiza muy buenos torneos. Así que contentos, disfrutando compañía de amigos y de lo que es el deporte que tanto nos gusta. Los golfistas amateurs, Daniel Cano y Alicia Wan fueron los ganadores. Las mejores colocaciones por categorías fueron ocupadas por Caballeros Scratch, Daniel Cano, Alejo Radice y Gustavo Silvero. De 0 a 9, Alejo Radice, Andy Ken y Gustavo Silvero. De 10 a 16, Fernando Bogarín, Víctor Chu y Cristian Tuma. De 17 a 24, Fernando Ayala, Carlos Cañete y Dionisio Navarro. De 25 a 36, Néstor Campos, Nelson Mancuello y Diego Garcete. Señor, Sibar Benítez, Sindulfo Cáceres y Humberto Caballero. Principiantes, Richard Pereira, Gloria y Francisco Cox. Damas de 0 a 40, Monserrat Morales, Milena Barreta y Nélida Silverback. Premios especiales, Carlos Palumbo, Precisión Drive y Martín Coller, Mejora Proat. ¡Suscríbete al canal!